Bienvenidos a un Showing Más, al puro estilo FIT. Yo soy Paulina Villanueva, consultora inmobiliaria, y hoy estamos específicamente en Cibatá, en una privada con las mejores amenidades. Área de juegos, alberca, salón de usos múltiples, y esta es Casa Constanza. Y ahora sí, quiero que conozcan un poco de la fachada de Casa Constanza. Como pueden ver, es una fachada bastante moderna y vamos a tener dos espacios de estacionamiento. Casa Constanza tiene una construcción de 205 metros cuadrados y un terreno de 152 metros cuadrados. Esta casa está listada en $4.950.000 pesos. Acompáñame a conocerla por dentro. Al entrar puedes apreciar esta doble altura súper bonito y acabados de lujo. Algo importante a destacar es que los propietarios hicieron adecuaciones como, por ejemplo, la instalación de focos LED. Y otra cosa muy importante de esta casa es que vamos a tener una cuarta recámara o un estudio con baño completo y su propia bodega. El área social de Casa Constanza es una de mis partes favoritas. Como pueden ver, vamos a tener una cocina con doble barra granito frente al comedor y la sala. Y lo que más me gusta es que vamos a tener un patio con terraza todo listo para instalar un asador y disfrutar las tardes de domingo con familia y un pasillo lateral con área de lavado que da hasta el estacionamiento. Lo que me encanta de este tipo de casas es la distribución porque vamos a tener tres recámaras en planta alta, dos que son secundarias y tiene cada una su propio walk-in closet, lo que es muy raro de ver en este tipo de casas, y baño completo. Pero ahora sí, vamos a conocer la cereza del pastel, que es la Master Suite. Y ahora sí, llegamos a la recámara principal. Como pueden ver, está bastante espaciosa y perfectamente te cabe una cama king size. Y quiero que vean que vas a tener tu propia terraza con vistas hacia Cibata. Pero este closet definitivamente es algo que me gusta mucho porque lo puedes abrir de este lado, pero también acompáñenme de este lado. Por acá vas a tener tu doble closet y doble lavabo con baño completo y baño con puerta privada. Y esto fue Casa Constanza, ubicado en Cibatá, listada en 4.950.000 pesos. Yo soy Paulina Villanueva, consultora de Fib Real Estate, y si te interesa conocer esta propiedad, mándame mensaje y agendamos una cita. Adiós! Gracias.